Con quiquiriqui de gallos y relinchos de caballos Me arrullaron en mi cuna Descendiente de gallero, heredé de mis abuelos Su nobleza y su bravura A las patas de un caballo o en el espolón de un gallo Va mi apuesta preferida Si me ganan a la buena siempre grito muy serena No hay fijón, así es la vida Pero si alguien a la mala de la raya se pasara y me quisiera madrugar Le responderé a balazos pa' quitarle lo payaso y enseñarlo a respetar En amores no me queja y al hablar de los galleros se me ensanja el corazón Porque el hombre que más quiero vive entre los palenqueros Y es un gran apostador Y en honor a los galleros va mi brindis musical Porque yo nací entre ellos y entre ellos me he de quedar Pero si alguien a la mala de la raya se pasara y me quisiera madrugar Le responderé a balazos pa' quitarle lo payaso y enseñarlo a respetar En amores no me quejo y al hablar de los galleros se me ensancha el corazón Porque el hombre que más quiero vive entre los palenqueros Y es un gran apostador